El actor, músico y monologuista isleño Alex Odoherty será el encargado de dar el pregón del Carnaval de San Fernando en 2019, según ha anunciado la alcaldesa de la localidad, Patricia Cabada, que ha estado acompañada del propio pregonero, que ha desvelado que tras varios años de conversaciones se ha decidido a dar el paso. Tras agradecer a la alcaldesa esta designación y a la mesa del Carnaval, el autor isleño ha asegurado que pregonar esta fiesta es un honor, un reto y una responsabilidad. Yo acepto este reto con humildad porque sé precisamente que no lo soy, aunque tengo la suerte de haber tenido y sido nombrado con el timón de oro del Carnaval de San Fernando, cosa que también agradecí mucho en su momento, hace unos cuantos años, y en definitiva es así como lo afronto. Voy a tirar de lo que yo sé hacer, de lo que yo llevo haciendo toda la vida, por supuesto habrá música, por supuesto habrá humor, y tengo la intención de tirar todo lo que pueda de jóvenes y en algunos casos desconocidos talentos de la isla para ayudarme en este, algunos conocidos, otros no tanto, en este pregón. Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a Alex Odojerti que haya aceptado su designación, dado los numerosos compromisos profesionales que tiene como artista. Él sabe que yo tenía mucho interés en poder contar con él en el Carnaval, entendía que su forma de entender el humor, su forma de entender la ironía, casa perfectamente con lo que queremos trasladar desde el Carnaval o lo que significa el propio Carnaval. No es fácil cuando se tiene una agenda complicada, cuando se tienen muchísimos compromisos profesionales, que además, bueno, pues dependen también de otra serie de circunstancias poder cerrar una fecha tan cerrada, como es la del pregón de Carnaval, que es exactamente en un día, en este caso el 2 de marzo. Asimismo, tras afirmar que con esta designación se cumple un objetivo marcado desde hace tiempo, ha afirmado que está segura de que será un pregón excelente, como todo lo que hace Alex, según ha dicho.